¡Suscríbete! también tienen su santelli el mismo alga que tiene el coral que les da el color y tienen una vida un poco trágica así que no sé si alguien quiere se lo puede averiguar medio tristonga la vida de esos pobres bichos y por ahí había también una estación de limpieza que le dicen que los bichitos chiquititos le limpian le comen los parásitos a los grandes porque se alimentan de eso hay un montón de relaciones simbióticas si uno pone youtube creo que más en inglés que en español hay un montón de videos muy bonitos de como las relaciones deberían ser entre los seres vivos yo estoy bastante mareada así que creo que en el brevis voy a volver a beber porque estoy mareada un poquito igual estamos bastante bien pero voy a estar bastante bien y y y y y y